No quería iniciar la grabación. Ah, ¿Qué tal chicos? Buen día a todos. Vamos a dar inicio a esta reunión el día de hoy. Estamos veintiocho de abril. Me presento, mi nombre es Manuel Yontó, el curso que tengo a cargo es el curso de economía, y en este horario vamos a desarrollarlo lo mejor que podamos. Quiero su participación, siempre preguntando, atentos al curso, y en buena hora, pues, las dudas que tengan, estamos para ayudarles, ¿Ya? No se queden con las preguntas, sé que tenemos poco tiempo, pero nos nos trataremos, trataremos de que nos alcance a todo lo que queremos hacer. Saludo a todos los chicos que de temprano están acá con nosotros, Paola, Lely, Kenia, Clara, Ronaldinho, Neil, Andrea, Jesús, y a Fred, y Leonardo, y no sé cuántos más saludos, no sé, son un montón. Pero bueno, acá estamos, así que bienvenidos a la universidad. Empiezo compartiendo, puedo desarrollar mi clase, compartiendo, desarrollando, exponiendo las diapositivas, explicándoles, aquí es un material teórico que te mandé, yo te recomiendo tomar nota de algunas de esas cositas que consideres importantes, y al final te mando también, yo de mi parte, un resumen de lo que hemos hecho, ¿Ya? Para que así ya lo puedas, este, estudiar mejor, ¿Ya? Pero no dejes de apuntar, porque si no, ya, no me va a dar ganas de la parte de nada. No dejes de apuntar, tomar notas, estar ahí activo, siempre, ¿Ya? Listo, muchas gracias, muchas gracias para empezar esta reunión. Ahí estoy compartiendo, muy bien, ahí estoy compartiendo. Empezamos. Entonces, empezamos nuestra reunión el día de hoy, empezamos nuestra reunión el día de hoy, acá. Empezamos con la economía. Cuando hablamos de economía, para empezar, la palabra economía etimológicamente, ya eso, hasta en el colegio nos enseñaron que la palabra economía viene de voces griegas, ¿No? No, voces griegas, es decir, viene de oico, que significa casa, y no, no, que significa ministrar. En otra palabra, que significa administración de la casa. Y todo lo que había dentro de ella, ¿No? Casa, hacienda. Algunos decían hacienda en el sentido de que hablaban de los objetos, bienes que uno posee y administra. Por eso que antiguamente, el ministerio de economía no se llamaba, yo no se llamaba ministerio de economía, se llamaba ministerio de hacienda. ¿Por qué? Porque la hacienda hace mesión a los objetos, bienes que uno posee y puede tener cargo de administrar. Por ahí va la idea. Pero, profe, ¿Pero qué es la economía? Eh, la economía, la economía es la ciencia que estudia que, mira. Profesor. Profesor. Su, 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 está medio distorsionado, se, 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 se baja y. Ya. Confirmo. Eh, ya, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. No he tenido problemas en los salones anteriores. Pero sí, a veces se falla el, el micrófono. Eh, ¿no? Eh, me fue. Gracias. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, siempre se va a ver. Ahora sí, disculpe. Ya, bueno, se decía que, ¿cómo definimos la economía? La economía la vamos a definir así como está acá, mira, dice estudio eficiente de los recursos. O sea, ¿qué estudia la economía? ¿Cómo hacemos uso eficiente de los recursos escasos? De tal manera que podamos satisfacer más necesidades con los pocos recursos que tenemos. Esa es la idea. Satisfacer más con los pocos recursos que tenemos. Por ejemplo, yo le decía, una buena economista, sin ser economista, una ama de casa. Esa señora que a pesar de que el precio de los productos ha subido en estos días, ella, con el poco dinero que le da el marido o lo que ella trabajó, en fin, le alcanza para poder comprar sus cosas. Por eso, pero arañando, claro, pues es economía. La idea es que con los pocos recursos que tenemos, tratemos de satisfacer más necesidades. Todos practicamos economía. Desde el momento que tenemos una hoja y lo partimos por mitad para escribir en un ladito y luego en el otro, esa es economía. O sea, en conclusión, todos hacemos uso de eso, que es la economía. Muy bien, también hay otro personaje, Leónel Robbins, por ejemplo, él habla de economía, correcto, él habla de economía y dice que la economía es la ciencia de la elección. ¿Qué se entiende por ciencia de la elección? Claro, porque siempre vamos a tomar decisiones. Tenemos siempre una disyuntiva. O hacemos esto o hacemos lo otro. Y siempre hemos sacrificado algo. Y es lo que le decían los chicos. Por ejemplo, tú ya decidiste estudiar en buena hora. Me imagino que ya ha sido una decisión. No, no que alguien te impuesto hoy, tiene que estudiar porque tiene que estudiar. No, es una decisión. Tú decidiste estudiar sacrificando otras cosas. Esa es economía. La economía es un conjunto de decisiones que tienes que tomar. Y las decisiones que tomes, porque, ojo, un principio básico de la economía es que el hombre siempre toma, está en una disyuntiva. Y otro principio básico es que también es que debemos actuar en función a qué? A incentivos. Incentivos, ¿me entiendes? No entiendo a qué se refiere. Costo, beneficio. Cuando tú das algo, tienes que ver qué beneficio trae y cuál es el costo. ¿Ya? Parecemos un poquito muy dedicados al, no, o sea, profesor, me está volviendo metalista. Pero es que es así. Lamentablemente, tú tienes que ver eso, ¿no? O sea, el hacer algo implica un costo y un beneficio. Estás estudiando, hay un costo. Pero el beneficio es ingresarse profesional, poner tu empresa. ¿Entiendes? Ese es el beneficio. Y si para eso tengo que esforzarme ahora, pues ni modo, ni modo, lo tengo que hacer. ¿Entiendes? Así tienes que ver. Porque si vas a venir, como le digo a los chicos, mucha gente dice, ay, estudiar todos los días, despertarse, levantarse, ponerse en la computadora y ya me aburre. Disculpe, ¿cuál es el fin? E ingresarse profesional. Entonces, no, no, no moleste. Sigue adelante. ¿Entendido? ¿Por qué es la economía? El hombre siempre actúa en función a beneficios, a utilidades, perdón, este, disyuntivas, perdón, y buscando incentivos. Seguimos bajando. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? A ver, vamos a poner por acá. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? Profesor, ¿qué estudia la economía? Para los neoclásicos, la economía estudia la actividad económica. ¿Qué se entiende por actividad económica? A todo lo que hacemos para satisfacer necesidades. Eso es. ¿Qué estudia la economía? La actividad económica. ¿Y qué se entiende por actividad económica? A todo lo que hacemos para satisfacer necesidades. Por ejemplo, yo he editado una clase. Así como yo he editado una clase, ya son las doce y media. Hay un señor que está en un restaurante sirviendo los menús. Hay otro que está repartiendo. Así como yo he editado una clase, hay gente que ahorita está trabajando en una mina. O está sembrando, o está cosechando, o está regando. Hay taxistas, hay panaderos, no sé. Hay mil personas trabajando. Millones de personas haciendo eso. ¿Por qué? Por nada, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué trabajo, chico? ¿Por qué trabajo? Para satisfacer mi necesidad. Obvio. Dinero. Dinero. O sea, por eso dice, mira, la relación hombre-bienes. Por eso, para satisfacer necesidades. Claro, porque al final, el trabajo me permite obtener un ingreso con el cual puedo pagar mi luz, mi agua, mi teléfono, la casa, los alimentos, el celular, en fin. Obvio. Ese es el objeto de estudiar la economía. O sea, la economía que estudia la actividad económica. Todo lo que hacemos para satisfacer necesidades. Si no, no tiene sentido. La economía, por otro lado, acá, dice, del punto de vista socialista, y acá nos acordamos de quién, de Carlos Marx. Bajo la posición de Carlos Marx, ¿qué estudia la economía? La economía estudia las relaciones sociales de producción. ¿A qué se refiere con relaciones sociales de producción? ¿Cómo, a través de los diversos modos de producción, un hombre ha explotado a qué? A otro hombre. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la etapa del esclavismo, esclavo-esclavizador. En la etapa del feudalismo, siervo-señor-señor-señor. Hoy día, sigue habiendo esas diferencias. Claro, burguesía-proletariado. Entonces, siempre hay eso. Sí, correcto. Eso es estudiar la economía para los socialistas. Pero eso yo no creo que venga, no. Yo tampoco no creo que venga eso. Porque es una teoría un poquito, ¿no? Hoy día, al menos en pleno siglo XXI, ya no creo que sea. Pero ya lo sabemos. Seguimos. Entonces, profe, entonces el hombre siempre está tomando decisiones. Claro, ahí viene el costo de oportunidad. Cuando hablamos del costo de oportunidad, que es un tema importante, pregunta de examen de admisión, costo de oportunidad. El costo de oportunidad viene a ser, ¿qué? El sacrificio, el sacrificio de algo. Y, ¿sabes qué? Es el máximo sacrificio hecho. O sea, ¿qué dejaste? Profesor, yo al venir a estudiar, hacía A, B, C, D, E, cosas. Y he sacrificado todo eso por venir a estudiar. ¿Y cuál es el costo de oportunidad? De todo lo que dejaste, es el más importante. Ya tú sabes cuál. ¿Entendido? Entonces, el costo de oportunidad siempre va a ser lo que sacrificas. Y lo que más pena te da haberlo dejado. Pero de modo, pues, porque siempre hay un costo. ¿Entiendes? Siempre va a haber un costo. En todo lo que hagas, va a haber siempre un costo, un sacrificio a algo. Yo creo que está claro. Pero, me van diciendo, ¿cuál es el fin de la economía? Profesor, el fin de la economía. ¿Cuál es el fin de la economía? El fin de la economía es, lo voy a poner por acá, un fin teórico. Tiene fines teóricos, tiene fines prácticos. Un fin teórico permite entender y explicar la realidad a través de modelos, leyes, teorías económicas. ¿Correcto? O sea, un fin teórico de la economía es que me permite entender qué es lo que ocurre. ¿Sabías que en estos días subió el precio? Ayer, antes de ayer, subió el precio del dólar. ¿Sabías o no? No. No, no, profesor. No, no sabía yo. Yo sí, profesor. No, profesor. Yo sí, profesor. Una recomendación. Futuros ingenieros y administradores. Que estén atentos en las noticias. Es bueno. Es bueno porque, obviamente, pues, un ingeniero no es... Es matemático. Nada que... Sin duda, ¿no? Pero un ingeniero tiene que estar también atento a la realidad. ¿Entendido? Lo que ocurre y todo. Porque es importante. Imagínate tú, una reunión de ingenieros hablando de política, hablando de temas actuales. Si tú sabes mucho de química, mucha matemática, mucha física, pero ahí estás volando. Y no, no puede ser. ¿Ya? Así que, de vez en cuando, pero, pero escuchando, escuchando, uno sube. Bueno, sí, 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 sí. De tres setenta y tanto subió a tres ochenta y tanto. En economía, tú puedes decir, profesor, un diez céntimos por diez céntimos. No, en economía es un montón de dinero. ¿Entiendes? En economía es un montón lo que ha subido. Así que, olvídate. Pero regresemos. La pregunta es, ¿por qué subió? Bueno, hay muchas cosas que llevan a que suba el precio del dólar. Una de las más importantes es la especulación. En tema de economía, algo que se tiene que controlar bastante y que el gobierno tiene que tener mucho cuidado. Por eso que es muy importante que sepa hablar. Rusia y Ucrania también, ¿ah? También, también. Lo más importante es que sepa hablar, que sepa expresar lo que quiere hacer. ¿Entiendes? Tiene que tener mucho cuidado. Los ahorros de mi vida se ven disminuidos, lamentablemente, ¿no? Entonces, ojo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Uno de los motivos que señalan los economistas, los políticos, es el aumento del dólar se debe al planteamiento hecho por el señor Castillo al pedir que haya un referendo para ver si hay o no una asamblea constituyente. ¿Correcto? Entonces, ya, tal vez sea, tal vez sea, ¿no? Porque al final de cuentas, los actores económicos, o sea, las empresas, se ponen a la expectativa. ¿Conviene invertir en el Perú? No, mejor no espero a ver qué pasa, ¿me entiendes? La falta de inversión, la falta de dólares, hace que el dólar escasee. Motivo de ello, el dólar tiende a subir. ¿Me entiendes? Motivo de ello, el dólar tiende a subir. Entonces, como escasee el dólar, el precio tiende a subir. Pero, ¿por qué sube el dólar, profe? Porque está escaseando, porque la gente no quiere invertir en el Perú. Eso es, eso puede ser, eso puede ser uno de los motivos. Ahora, en función de lo que te he dicho, yo te pregunto, ¿quién le pone el precio al dólar, Héctor? ¿Quién pone el precio al dólar? ¿El centro de reserva? ¿El presidente del BCR? No. ¿El Banco Mundial? ¿El Banco Mundial? ¿El Banco Mundial, no? En función de lo que he dicho, en función de lo que he dicho, las empresas... ¿Las importaciones? ¿La SDS? ¿Pero es qué? Las inversiones. El mercado. Los inversionistas. El mercado. La oferta y la demanda. Si el empresario no invierte, escasee el dólar, dije. Ante la escasez del dólar, el precio del dólar sube. ¿Me entiendes? ¿Quién pone mi precio al dólar? El mercado, la oferta y la demanda. ¿Qué hace el Banco Central de Reserva? ¿Para que el dólar no suba? ¿Sale a vender dólares que tienen su poder? ¿O sale a comprar dólares? Piensa. Comprar. Comprar. Si compra, compra, escasee los dólares. Si el dólar sube más, la vas a fregar. Vender, vender. Sale a vender. Porque si sale a comprar, la fregas más. El BCR compra dólares y el BCR no compra 10 dólares. El BCR compra 20, 50, 100 millones de dólares en un día. Y también puede vender la misma cantidad. O sea, si el BCR compra dólares, escasea y el precio del dólar sube. En este caso, el BCR, para evitar que el dólar siga subiendo, si es que sigue subiendo el dólar, el BCR sale y vende dólares y mantiene el precio del dólar. Porque es la finalidad del BCR, preservar la estabilidad monetaria. Regresemos entonces. ¿Quién pone el precio del dólar? El mercado. El mercado. El mercado. El mercado. Listo. Entonces, logré el objetivo teórico. El objetivo teórico, o sea, mejor dicho, el fin teórico de la economía es que ustedes puedan entender. Correcto. ¿Por qué se da? Listo. Y yo creo que estoy logrando el primer objetivo, el fin, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto, en inflación, ¿hay mucho dinero circulando o poco dinero circulando? Mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Y no pierde su valor. Es como, por ejemplo, nos vamos a Venezuela y la gente habla de millones de bolívares que no valen nada. Entonces, cuando hay inflación, hay mucho dinero circular. Entonces, profesor, ¿y a qué se debe la inflación? Bueno, muchos motivos. Entre ellos, la especulación generada por los empresarios nacionales con la intención de bajarlo al castigo. Y dos, también puede ser, ojo, también puede ser el hecho de que, este, ¿cómo te puedo explicar? ¿Qué podría, qué también puede motivar que el dólar, este, eh, eh, ah, perdón, ¿qué puede motivar la inflación? Otra cosa que puede motivar la inflación son el exceso de dinero que se soltó durante el año 2020, 2021, los bonos, pues, los bonos. ¿Te acuerdas que el gobierno daba dinero a varios de ustedes? ¿Qué les parece que sea un bono, sí o no? ¿Sí o no? Listo. Ese dinero, porque no estamos hablando, pues, de 100 soles, 200 soles, ¿no? O sea, estamos hablando de millones. Si hay mucho dinero, eso también provoca inflación. ¿Entiendes? Entonces, ahorita, por ejemplo, en el 2022, el gobierno está abocado a reducir la inflación. ¿Está dando bonos? ¿Está dando bonos en estos últimos meses? No. No, no, no. Antes, sí. No va a dar, profesor, pero ¿por qué? Si antes daban, ahora, ¿por qué no? Es que, obvio, hemos terminado una inflación el año pasado con 6%, y la inflación se da porque hay mucho dinero. ¿Qué tenemos que hacer? Que haya menos dinero. Y una forma de que haya menos dinero no es dando bonos. ¿Entiendes? Correcto. Ahora tampoco hay más leyes, sí, pero algunas leyes dan risa, pero, bueno, sí. Profe, pero si no tenemos suficiente dinero, ¿por qué el Banco de la Reserva no invierte en la Bolsa de Valores? Los dólares. ¿Puedo dar más dinero? Ya. Listo. El Banco de la Reserva no invierte en la Bolsa de Valores por algo incide. Uno, que el BCR es autónomo. Con decisiones ellos los tendrán. Y dos, porque no puede. Porque el BCR no actúa como empresario. Artículo 60 de la Constitución Política. ¿Qué dice el artículo 60 de la Constitución Política? Del cual algunos dicen debe cambiarse. Yo soy partidario de ello. Pero no porque esté a favor del castigo. El castigo es un... Le falta mucho por hacer. Le falta mucho y no puede dar lo que no tiene. Así que no le podemos pedir más si no lo tiene, ¿no? Entonces, el Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresas. Solo autorizado por ley, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. Si tú me dices, ¿por qué el BCR no invierte en la Bolsa de Valores? No podría. ¿Por qué? Porque así lo manda la Constitución. Aunque su directorio acuerde hacerlo. Estarían yendo contra la Constitución. Porque ellos no pueden ejercer labor empresarial. Ya está. Artículo 60 de la Constitución. Entonces, profe, las cosas están subiendo. ¿Qué puede hacer? ¿Por qué no hace nada el gobierno? No puede porque el artículo 60 se lo impide. Así de fácil. ¿El retiro de las AFP también afectó a la inflación? Claro. ¿Tú te imaginas la cantidad de millones de dinero que se suelta a la economía? Claro. Por ejemplo, yo saqué parte de mi AFP. No lo voy a negar. ¿Entiendes? Listo. Unos mil solicitos por acá. Fue un poquito más. Pero bueno, ya unos mil, dos mil, tres mil. Ya. El otro también, el otro también, el otro también. Son millones. Eso afecta a la inflación. ¿Quieres? Pero ya estoy entendiendo. Entonces, el incremento del salario mínimo legal de 930 a 1025. ¿Es factible en esto? ¿Es bueno? No. ¿Ya ves? No pago. A ver, dile al obrero. Oye, no te deben subir el sueldo. Te agarran piedronas. Pero una cosa es... Si suben el sueldo, también van a subir sus productos entonces. Claro, pues. Es que, ¿qué haces tú cuando tienes más dinero? Profe, si yo tengo más dinero, quiero comprar más. Si hay más demanda, el precio sube. No se puede. Es lo que pasa en Venezuela, que han subido más de 40 veces el salario mínimo. Cada vez le suben el salario más, a los venezolanos le suben el salario. Le suben el salario y cada vez compran menos. Cada vez compran menos. Listo. Tres mil por persona nomás, dice... ¿Ya ves? Sí, pues. Tres mil por persona. En sí nomás son tres millones. Ahí nomás. ¿Sí o no? Listo. Ahí nomás te cuenta. Bravo. Ya, seguimos. Pero ya más o menos la idea es que estamos entendiendo. Estoy cumpliendo con el fin teórico. Meta. Profesor, ¿cuál es la meta? El fin. Así como hay un fin teórico, hay un fin práctico. Y el fin práctico de la economía es esto de aquí. Está tipo hacer necesidades. De igual modo no serviría a imprimir más dinero ya que de igual pues el precio diría. Ahí está. Ya tú lo lees, ya te haces esa conclusión también. ¿Cómo, cómo? Hay gente, hay gente que me dice, ¿no? Hay gente que me dice, profesor, ¿y por qué no hacemos más dinerito? Y... Ya hemos, ya hemos tenido eso. Ya lo hemos pasado ante el gobierno de Alan García y estuvimos, y estuvimos fregados. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No se puede tampoco. O sea, la inflación o el problema de la economía no se arregla soltando más dinero. ¿Me entiendes? Profesor, ¿y entonces cuándo puede haber más dinero? Cuando haya más producción. O sea, si hay más dinero, más producción. Más dinero, más producción. No pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aumentar primero el PBI? El Producto Bruto Interno. Lo que producimos en el país. O sea, para que tengas más dinero, tienes que producir más. Y ahí sí. Ahí estamos. ¿Correcto? Bueno. ¿Entendimos? Sí. Fin teórico. Práctico. Satisfacer necesidades. Logrando un bienestar. Ya está. Seguimos bajando. Creo que estamos cumpliendo el objetivo. Listo. Acá. No se puede inyectar dinero cuando estamos en inflación, si no terminemos con Venezuela. Claro. Si no, pregúntale. Bueno, habrá que sacarle el cajón a Alan García. A Castillo le falta clase de economía. Yo no creo que solamente a Castillo. Yo creo que le falta a sus asesores. Porque de verdad, yo no entiendo. O sea, para empezar, no es el primer presidente que no haya sabido dónde está parado. ¿Me entiendes? No es el primer. Sin embargo, me parece que no es un mal alumno o simplemente no hace caso. O sus asesores a lo mejor son del otro bando. A veces me pongo a especular yo porque digo, oye, pero ¿quién es su asesor de Castillo? El señor, este, ¿cómo se llama? Daniel Salaberry. Pero Daniel Salaberry fue aprista, fue fujimorista. ¿Entiendes? ¿Quién me asegura que ese señor no siga siendo de esos partidos políticos y lo atarro? ¿No? ¿Entiendes? A veces digo, pero aquí no puede ser tan, de verdad, este señor Castillo no puede ser tan ingenuo. Listo. Seguimos. La mayoría no sabe. La mayoría no sabe. Pero para eso están los asesores, pues. Para eso están los asesores. El asesor es la persona que está ahí dándole clases de economía al presidente constantemente, explicándole qué tiene que hablar, qué tiene que decir por los efectos que puede generar. Pues él tiene que estar oyendo, tiene que estar escuchando. Y cuando le preguntan saber de qué va a hablar, pues. Yo no estoy pregando. Pero bueno, seguimos. Seguimos. Ah, eso sí, pues. Eso sí. Lo que pasa es que es el corrupción. Entonces, la economía se divide en dos campos. Positiva y normativa. Cuando hablamos de economía positiva, me refiero a lo que, economía positiva es lo que es. Y economía normativa es el cómo debería ser. ¿Qué estudia la economía positiva? Las cosas como son. Y la economía normativa, las cosas como deberían ser. Por ejemplo, si yo digo, chicos, yo digo, la inflación es el aumento generalizado de los precios. La inflación es el aumento general de los precios. Esa es una apreciación positiva o normativa. Positiva. 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 Digo las cosas como son. Para corregir la inflación, el gobierno debe controlar la cantidad de dinero que circula. Normativa. Normativa. Porque ese debe, ¿no? Ese debe. Ese debería. Claro. Ya está. Positiva lo que es normativa, ¿cómo debe ser? El mercado es una reunión de compradores y vendedores. Donde ahí se llevan acto de intercambio. ¿Qué es? El mercado es una reunión de compradores y vendedores. Donde se lleva a cabo el intercambio. Positiva. 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 ¿Qué tú dices? Positiva. Positiva. Se debe ampliar los mercados internacionales con la firma de tratado de libre comercio, con normas que no beneficien. Normativa. 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 Ya estoy opinando cómo debería ser, ¿sí o no? Para acá. Excelente. La economía positiva, a su vez, se divide en dos partes. Economía descriptiva y teoría económica. ¿Ya? Profe, ¿qué es la economía descriptiva? Aquella parte de la ciencia económica que se encarga de medir, cuantificar. O sea, es el resultado de una recolección de datos. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, la inflación el año pasado terminó en 6.4 y este año todavía tenemos una inflación alta porque los últimos 12 meses de inflación, de los últimos 12 meses vamos en 6.8, o sea, no ha bajado la inflación. Esos datos cuantificados, medidos, son economía descriptiva. Economía descriptiva. El año pasado el Perú creció 13%, economía descriptiva. De aquí viene la llamada teoría económica. La teoría económica trata de explicar los hechos económicos, pueden ser de manera individual o global, micro o macro. ¿Qué es la microeconomía? Es el estudio individual de estos agentes. ¿Cuáles son los agentes económicos? La empresa, la familia, el gobierno, el sector externo, ¿no? Correcto. Estos son los agentes económicos. Estos son los agentes económicos. Creo que no lo dije, ¿ah? Creo que no lo dije. Ya, creo que no. Los agentes económicos son cuatro. La empresa, la familia, el gobierno y el sector estado. Que se necesitan entre sí, ¿sí? Imposible una empresa sin una familia. La universidad necesita de ti y tú necesitas de la universidad para estudiar. ¿Entiendes? Claro. Nosotros necesitamos de las empresas para que produzcan los bienes que nosotros necesitamos. Ellos necesitan de nosotros para que les compremos sus productos. Entonces, hay una relación entre empresa y familia. Aparte de eso, tiene que estar el gobierno. ¿Y qué función hace el gobierno? El gobierno controla, el gobierno cobra impuestos, el gobierno regula la economía, el gobierno nos da protección, que parece que no hubiera. No hay en el Perú. Inseguridad ciudadana, ¿no? Yo le digo a los chicos, acá lo que necesitamos es un bukele, de verdad. ¿Han visto lo que está pasando en El Salvador? Sí. Con el presidente Nayib. Sí. ¿Para, no? Disculpe. Sí, muy buena. No, pero me parece interesante. Le ha declarado la guerra a las pandillas. Los malazos, o sea, los ricos, de los maras, los salvatruchas, o sea, los ricos allá, los que extorsionaban a la gente, mataban, robaban, hoy ya están de rodillas. Ha sido una decisión del señor Nayib Bukelec. La economía está creciendo. Profesor, disculpe, ¿qué significa crecer? Está aumentando el PBI. Porque ese comerciante que antes tenía dinero, producto de su actividad, tenía que pagar su cupo porque venía el delincuente a cobrarle. Ahora ya no hay ni cupo ya. Claro, yo también quisiera un presidente así. No hay celulares en la cárcel, no hay nada. Les ha quitado toditito. ¿Entiendes? Les ha quitado toditito. Pero ya vinieron los... Aquí vienen los señores de los derechos humanos. Por favor, no le dan ni pollo. Excelente. Sí, pues, no le dan ni pollo. Y vinieron los señores de los derechos humanos a pedir que le hubiera un mejor trato. ¿Qué les ha dicho? Si tanto quieres a los angelitos, se los llevan. Que se los lleven. Llévenlos a su país. Si tanto los quieren, llévenselos. Imagínate. De verdad, ¿no? Esos son sinvervencias, ¿no? O sea, pedir los derechos humanos por un pata que nunca te respeta a ti. Bueno. Pero bueno, ya. Entonces, esa es la labor del Estado. O sea, mira, mira la importancia. La importancia del Estado. ¿Por qué? Porque está logrando que el día de hoy el PBI en Salvador aumente. Gracias a que los comerciantes ya han vuelto a reabrir sus negocios con la tranquilidad de que no va a venir un pata a cobrarle un cupo. El repartidor de pizzas, el repartidor de comida, que antes por ese barrio no podía entrar porque había muchos delincuentes. Hoy día ya puede entrar. ¿Qué va acá? Te juro. Qué envidia no tener un presidente así. De verdad. Hay derechos humanos, es cierto. Pero también el derecho se pierde. No pierde su derecho cuando incumplen las reglas. Claro, si incumplen las reglas, no lo pierden los puestos. Claro. Claro. Porque el derecho de una persona termina donde empieza el derecho de la otra persona. El resto del mundo, profesor. Necesitamos del resto del mundo. Claro. Si no hubiese comercio internacional, no tendría este micrófono que ni lo uso. No tendría un celular. No tendría un lapicero. ¿Entiendes? Entonces, son importados. No tendríamos clase porque hasta la plataforma es importada. Eso no hay en el Perú. Entonces, increíble, ¿no? O sea, ¿cómo nos dependemos? Y esos cuatro agentes económicos son los que se dan o existen importancia en nuestro país. Ahora, regresemos acá. Regresemos acá. Profesor, ¿qué estudia la microeconomía? La microeconomía y la macroeconomía estudia el comportamiento individual o global de esto de acá. Por ejemplo, si yo digo, si yo digo, este, Diego Huachos no tiene trabajo, ¿eso es micro o macro? Micro. Micro. Es el problema de Diego. Si yo digo, el desempleo en el Perú ha aumentado. Desempleo. Macro. 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 ¿Usted es que Gustavo tiene una chacrita donde produce papa y ha aumentado su producción? Micro. 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 ¿La producción de papa en el Perú aumentó? Macro. 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 La producción de papa en el Perú aumentó. Macro. 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 ¿Sigue siendo macro? Bueno, sigue siendo macro. ¿A partir de cuánto es macro, profe? No, cuando hablas de un hecho individual es micro. O sea, por ejemplo, la familia tal, Saúl, es micro. Pero ya cuando tú hablas ya de manera más general, por ejemplo, dices, en Lima, las familias, no dices cuánto. Una cosa es decir, Madeleine Fanola aumentó sus ingresos. O la familia de Madeleine aumentó sus ingresos. Es el micro. Estamos hablando de una familia. Cuando hablan de un formatorio profundo. ¿Y una comunidad sería macro o micro? O sea, una comunidad ya sería pequeña. Claro. Macro o micro. Cuando hablamos de una, o sea, una cosa es hablar de un distrito y se habla de una comunidad constituida por tres, cuatro, cinco familias. O diez familias. Ojo, ya estamos hablando de un hecho, o sea, en comparación con otros, estaríamos hablando de un hecho microeconómico. Porque es un grupo de familias pequeñas. O sea, familias tal, muchos de ellos son hasta parientes o son parientes micro. Pero se habla de un fenómeno macro a nivel global, distrital, provincial, regional, o departamental, como quieras, o nacional. O sea, familia uno, dos, o sea, depende de cómo vaya el enfoque, ¿no? Pero sí. Ahora, otra cosa. ¿Qué vino en el examen de San Marcos? Cuidado. En el examen de San Marcos vino una pregunta que era así. Subió el precio de bonito. Subió el precio del kilo de bonito a cinco soles en el Perú. ¿Nacro? 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 Vamos de nuevo. Subió el tarro de leche. De ahí regreso la pregunta de San Marcos. Chicos, el tarro de leche en gloria ha subido. ¿Nacro? 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 Es micro, es un producto. ¿Nacro? ¿Nacro? La inflación Macro Un incremento generalizado de precios ¿Entendido? ¿Qué es la inflación? El aumento generalizado De los precios, todo sube Si sube un producto, es micro Profesor, subió El tarro de leche, micro Subió el kilo de pollo, micro Subió el kilo de bonito, micro Subió el kilo de bonito a cinco soles, micro Subió el kilo de bonito en el Perú Micro Es un producto Es un producto Profesor, y si es como Sale en un comentario Y si suben los precios Del Plaza Bea, por ejemplo ¿Sería micro o macro? Es micro O sea, si tú me dices, sube los precios del Plaza Bea Es una tienda ¿Entiendes? Es un fenómeno micro Es un hecho particular Ahora, mira lo que dice Mira la pregunta de Diego Subió el dólar Es micro Sus efectos son macro Es como la gasolina Es como la gasolina Sube la gasolina Es micro Pero profe, al subir la gasolina Sube todo Pero disculpe ¿Tú me estás preguntando Por el precio del producto O por los efectos? Ah, por el precio del producto Es micro Sus efectos son macro Porque al subir el precio De la gasolina Sube todo ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en la gasolina Va el flete Por el pago por transporte O sea El aumento del precio De su producto es micro Sus efectos son macro ¿Ya? Ahora sí Entonces regresamos Al kilo de bonito A cinco soles en el Perú ¿Es micro o macro? Micro ¿Estamos hablando? Micro 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 Macro sería micro ¿Listo? Entonces ahí estamos Y nos vamos Acá ¿Quiereis? Sí, todavía estamos en buena hora Excelente Estamos en buena hora Porque creo que de aquí Tienen una clase más, ¿no? Creo que aquí tienen una clase más A ver Entonces por acá Mira Economía normativa La economía normativa Está ligada a las políticas económicas Profesor ¿Qué quieres? ¿Qué son las políticas económicas? Si hablamos de políticas económicas Chicos Hablamos de estrategias Que el gobierno implementa Para lograr un objetivo La gente No puede comprar Porque las cosas están caras Se le ocurrió a los congresistas Vamos a bajar O vamos a exonerar A ciertos productos El IGB Y ahí es donde pasa Pues lo que habíamos hablado Y habíamos Este Hacía mora de burla Había Se había exonerado Al Faisán A la gallina de Guinea Al lomo fino Al que te digo A los ravioles Como si eso comiera Pues al pueblo ¿No? ¿Entiendes? Esa es una burla Pero bueno Entonces son políticas económicas Las estrategias Que el gobierno plantea Profesor Un ejemplo Sería cuando Han bajado En casi 90% Perdón Este 19% El impuesto selectivo Al consumo Sí A ciertos productos Sí Correcto 19% El impuesto selectivo Al consumo Entonces De ciertos productos Esas son políticas Entonces el gobierno Aplica políticas Económicas Para conducir La economía De los países No Mejorar La economía Estas políticas Económicas Pueden ser Mira La política Económica Puede ser Políticas Fiscales Y políticas Monetarias No son las únicas Correcto Por ejemplo El gobierno Tiene que aplicar Políticas laborales Para mejorar Las condiciones Laborales Los trabajadores Políticas agrarias Que mejoren Justo ese tema De la agricultura Política de apertura Promocionar La economía Interna Correcto Pero ¿Cómo vamos A promocionar La economía Interna? O sea ¿Cómo podemos Incentivar Para que venga El turista En nuestro país? Si viene el turista Y automáticamente La gente Pucha Se le viene encima Para robarle Sus dólares La inseguridad O sea Mira Es bastante Complejo Compleja La labor Del gobierno La publicidad También Profesor ¿Perdón? La publicidad También sería Claro Ahí está PromPerú Pues Ahí está PromPerú Que haga una buena Publicidad De nuestro país En el extranjero ¿Correcto? Eso sería Algo muy importante ¿No? Ya se han olvidado ¿Te acuerdas Que había Una propaganda De PromPerú Que hablaba De Perú En Hay un lugar Que se llama Perú En Estados Unidos Ahí está Ahí está ¿Cómo se llama? Bueno En un estado Norteamericano Existe un lugar Que se llama Perú Y hay una propaganda De PromPerú Llegando a esa zona Está Dinapaucar Está Todo este Gastón Acurio Todos los peruanos Así Reconocidos Están por allá Que encontraste Con Netflix No, no, no No sé Como Perú Nebrasca Gracias Anthony Lo máximo Perú Nebrasca Bonito Bonito Ese tipo De propaganda Por ejemplo Ya se ha olvidado ¿No? Como que los gobiernos A veces Hacen cosas buenas Y después Ya viene otro gobierno Y ya se olvidan ¿No? Pero bueno Esa parte me interesa Bonita Bonita la propaganda Esa es promoción De Perú Es una política De apertura Pero bueno Ya Regresemos Entonces ¿Quién tiene a cargo La política fiscal? La política fiscal Lo tiene a cargo El Ministerio de Economía Y Finanza Y está a cargo Del gasto público O sea El gasto El gasto Reducción de impuestos Ese es el tema De la política fiscal O sea ¿Quién ve El tema De política fiscal En nuestro país? El Ministerio de Economía Y Finanza La política monetaria En cambio Lo tiene a cargo La autoridad monetaria Y es el que puede Controlar La cantidad de dinero Que circula O ampliamos La cantidad de dinero O reducimos ¿Qué es lo que se busca? Esto Elevar los niveles De producción Los niveles de empleo Y la estabilidad De los precios Confírmame Después de mí Hay otro profesor ¿No? ¿Sí? Perfecto Creo que en el horario No hay nada No sale No figura En todo el momento Si hay comunicación Hay un problema De profesor Entonces Me apuro Me apuro Me apuro Antes que venga El profesor De comunicación Ya Entonces Seguimos Mira Acá En este cuadrito Está Lo que hizo Los gobiernos Vamos a poner así De Vizcarra Y Zagasti ¿No? O sea Las medidas que tomó El gobierno De Vizcarra Fue Impulsar La salud Más que la economía Eso generó Que el PBI Se contraiga Ahora queremos Ampliar O aumentar El PBI Pero para aumentar El PBI ¿Qué hizo el Ministerio De Economía Finanza Mediante su Política Fiscal Aumentar El gasto Público En el presupuesto Se soltó dinero Para este sector Para estos sectores ¿Cuál era la idea? Aumentar La demanda agregada ¿Qué significa Demanda agregada? Que la gente compre Pero agregada Macro Una mayor demanda Un mayor consumo El empresario Al ver que le compran Produce Y reactiva la economía Esa es la idea ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo el Ministerio De Economía y Finanza? Dar ayudas Los mal llamados Bonos Porque se llaman En realidad Se llaman subsidios Pero no bajó Los impuestos Pero sí dio ayudas Entre comillas ¿No? Los bonos Entonces Eso suelta dinero Que dé una mayor renta Disponible Si la gente tiene plata Compra más Hay mayor demanda agregada Y se vuelve a repetir eso Mayor PBI Al aumentar el PBI Ya hablamos de mayor empleo Y si hay mayor empleo La gente tener dinero Compra Y los precios Tienden subir Por eso que la inflación De ahí la inflación Por ahí va la figura ¿Entienden? Eso es lo que ha hecho ¿Quién? El llamado Ministerio de Economía y Finanza Ahora ¿Qué hizo el BCR? El BCR Soltó dinero en la economía Al soltar dinero en la economía ¿Qué pasa con la tasa de interés? Baja ¿Entiendes? ¿Pero eso por qué? Porque la tasa de interés Es el precio del dinero Si abunda el dinero La tasa de interés baja Si escasea el dinero La tasa de interés sube Y si la tasa de interés baja Los préstamos aumentan Si la gente pide más préstamos Tiene más dinero para comprar Mayor consumo Es decir Mayor demanda agregada Y todo esto Se repita ¿Entendido? Eso es lo que ha hecho El gobierno Profe Entonces la inflación ¿Te explica el motivo Por el cual Ahora está subiendo? Claro Todo provocó Que haya mayor inflación Ahora tiene Que aplicar medidas Contrarias ¿No? Por ejemplo Antes era bajar La tasa de interés Hoy día aumenta La tasa de interés Durante la época De la pandemia La tasa de interés Estuvo 0.25 Ahorita está 4.5 A subir ¿Entendible? Creo que sí Y bueno Y bueno Ahora Te dejo Este materialcito Para que Lo Capture ¿Entendido? Captura Ahí está el resumen Del tema Ahí está el resumen Del tema Chicos Si tienes apuntes Mejor Lo complemento Te doy las claves Ya Le van tomando Su Captura Por favor Captura Captura Este mapa conceptual Está en el En el PDF No 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 Ok No Esto es algo Que yo te traigo De mi cuenta Listo Ya Captúralo por favor Y listo Doy las claves Ya para poder Terminar ahí Antes de que ya El profesor Ya debo estar En un minuto Fuera Uno Beso Tomando puntos Formando puntos Uno beso Dos Avión Tres Casa Cuatro 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 Avión Cinco Dedo Seis Dedo Siete Dedo Ocho Casa Nueve Dedo Diez Dedo Esas son las preguntas De ejercicios Ahora nos vamos con evaluación Te doy las preguntas de evaluación Y a las clavecitas de evaluación Hay uno Microeconomía Beso Dos Microeconomía Perdón Dos 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 También microeconomía Beso También Tres Tres Avión Economía Normativa Cuatro Macroeconomía Avión Cinco Beso Economía Seis Beso Eficiencia Siete Dedo Satisfacción Necesidades Ocho Avión Economía Normativa Nueve Enano Economía Descriptiva Y diez Teoría de agregados O macroeconomía Excelente Gracias por todo Si no hay alguna pregunta Me retiro La dos de clase Provisor La dos de clase Por ahí A ver A ver A ver A ver El niño envió ya Todo lo de clase Avión Avión Listo Voy a dejar Una diez De evaluación Un ratito Adiós Chicos Detener la grabación Detener